Ya tienes 18 años, ¿y ahora qué? La vida adulta comienza. No parece fácil, pero no estás solo. Desde Cruz Roja te acompañamos a través de esta guía, ofreciéndote herramientas para que empieces a construir tu vida. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por hacer unos espaguetis a la boloñesa? ¿Por cómo triunfar en tu entrevista? ¿Saber qué es eso de la declaración de la renta? ¿Qué papel juegas en la sociedad? ¿Todo esto tiene más importancia que los likes de tu Instagram? En ¿Y ahora qué? hablamos de estos asuntos y te lo facilitamos en cuatro apartados. 1. Salud, porque estar sano no consiste solo en comer bien. 2. Gestiones básicas, porque el papeleo es necesario. 3. Formación y empleo, porque tú, ¿qué quieres ser de mayor? 4. Y ciudadanía y actualidad, con respuestas al por qué me tiene que importar el mundo y qué se espera de mí. Tranqui, no tienes que leerte la guía del tirón, ni hay un examen al acabar. Lo hemos hecho para que vayas leyendo según tus intereses o lo que necesites en cada momento. Empieza por el final, relee los capítulos tantas veces te haga falta y sáltatelos que quieras. Esta guía está hecha para ti y tú decides qué uso le das. 3, 2, 1, ¡vamos!